Tengo el piquetón. Tengo el piquetón, por favor, por favor. Padre. ¿Deseáis algo? Sí. Quiero ir con ustedes a esa isla. Supongo que sabéis dónde vamos. ¿Habéis trabajado antes con leprosos? No, pero puedo aprender rápido. Sin una auténtica vocación no lo podréis soportar. ¿Para qué? ¿Para recordar lo bien que se duerme en una cama y luego tener que volver aquí dos noches después? No, gracias. Ya sabré yo cómo administrarlo. Venía buscando unas medias para mi señora, para enfundarle las piernas. ¿Y cuántas quiere? Dos. Una para cada pata. Quería que me dejaran verla. A ella le gustaba ir siempre. Arreglada. Guapa. Aurora. Es lo único que tenía. ¿Me pasa algo en la boca? ¿De qué? He bebido perfume. ¿A veces se toma algo? Desde luego perfume no. Bueno. Sorpréndame. Es de formación profesional. Me sale casi sin darme cuenta. Pero en este caso, además, casi me lo llevo por delante cuando salí de casa. No me dijo nada. Es que no pasó nada. No sé, no sé. ¿Entonces para qué venimos? Sé que ahora sentís dolor. Está bloqueado, doctora. Otto. Tú ha callado el pringado. Me ha atacado. Javier. Se volvió de Miami y estábamos ahí. Pimba, pimba. No nos pilló de milagro. Lo siento, doña Ángela. Pero hago lo que puedo con estos huesos que Dios me ha dado. ¿Dónde está su hijo? Se ha ido a trabajar a una fábrica de hierro. Dice que tiene más futuro que ser pescadero. Ya ve usted, como si el mar fuese a quedarse sin peces. Bueno, conseguimos agorralarlos entre varios, pero no hemos podido cojernos. Sinceramente, no nos atrevemos a entrar. Les he dicho que no cuenten conmigo. Usted mejor que nadie sabe cómo tratan a la gente como yo. Yo tengo mucho trabajo. Yo no puedo estar en casa con ellos. En ese caso tendrá que decidir cuál es su prioridad. ¿Su trabajo o su familia? No, no, no. Hace falta. Se ve que son muy lustrosas. Venga, me llevo todas las que tenga. ¿Todas? Sí, sí, todas. Por si se le van rompiendo, pues así tiene de repuesto. Vale. Pero, pero, aguarde que le doy el sobrante. No, no, no. Quédeselo. Por el esperado servicio. Bueno, hasta más bien, ¿eh? No. Voy a quedarme y voy a lavarla. No voy a permitir que la acine junto con todos los demás como si fuera un perro muerto. A mi hija. El carnaval Jimblet lleva limón. Bueno, en realidad lleva lima. Llevo muchos años de barman y... Sí, quizá demasiados. A lo mejor debía estar ya en un asilo y no detrás de una barra. Lo siento, hija, pero no podéis viajar con nosotros. ¿Cómo que no puedo? ¿Por qué? He recibido una misiva. El señor Juan de Calatrava me prohíbe que os lleve con nosotros. Pero eso no puede ser. Yo quiero ir. No me pueden obligar. Dios, sin duda, allá arriba sabrá premiar vuestra intención. Me dejo aquí nuestra oferta. Hablé con su familia, con sus amigos. Y cuando esté decidida no tiene más que llamarme. Un placer. Igualmente. Pero se va y me deja así. La conexión de la una. Me alegro que ese hijo de puta esté muerto. Pero yo no lo hice. Pueden creer o no me da lo mismo. Yo no lo hice. Además le necesitaba vivo. Para el juicio. Para que declarara lo que me había dicho. Que el perro estaba bien. No lo hice, hijo. No lo hice, hijo.